Medidores de potencia, medidores de frecuencia cardíaca, sensores de temperatura se están volviendo cada día más populares a la hora de entrenar, ya que son una muy buena manera de poder cuantificar nuestros entrenamientos. Pero uno de los grandes olvidados es la percepción del esfuerzo que nos permite conocer, entender mucho más los esfuerzos que realizamos cada día encima de la bicicleta. Sí, así que de eso hablaremos en el día de hoy. ¡Metemos globo! ¡Arrancamos! Para que no haya mal entendido, todos estos dispositivos que hemos nombrado, frecuencia cardíaca, medidor de potencia, etcétera, etcétera, son una gran gran ventaja a la hora de entrenar, ya que nos permiten entrenar de una manera muy específica y que no lo podríamos hacer de otra manera. El problema viene que mucha gente que se inicia en el ciclismo, se compra una bicicleta nueva, ya viene con este tipo de dispositivos y realmente no sabe entrenar de otra manera. Entonces, ni conoce su cuerpo ni tampoco sabe bien lo que está haciendo, solamente sigue unos datos unos números detrás de una pantalla de un ciclocomputador. Y por eso es importante la percepción del esfuerzo. A día de hoy, incluso los profesionales lo siguen utilizando cuando hacen cualquier prueba de esfuerzo, como un test de lactato, para saber la relación que hay entre los vatios que están moviendo y las sensaciones que tienen, ¿no? ¿Cómo lo perciben? Porque muchas veces a los mismos vatios, las sensaciones son muy distintas. La percepción del esfuerzo, RPE, son sus siglas en inglés, y es la sensación que experimentamos y nos permite clasificar lo que sería la dureza o en la intensidad que estamos trabajando cuando hacemos ejercicio. Sí, y para transformar esas sensaciones subjetivas a un valor numérico, se inventó la escala de Borg, que en sus inicios se utilizaba del 6 al 20 a fin de relacionarlo con la frecuencia cardíaca, pero se dieron cuenta que esto era poco intuitivo. Con el paso de los años se perfeccionó, evolucionó y es lo que utilizamos a día de hoy, la escala de Borg del 0 al 10, la misma que utilizamos en nuestras sesiones de rodillo. Pues ahora veamos la correlación entre las intensidades del 0 al 10 y las sensaciones. Sí, 0, tranquilo, ni tocamos la bici. Uno, muy muy suave. Dos, sería suave. Tres, moderado. Cuatro, moderado, plus. Cinco, fuerte. Seis, fuerte, plus. Siete, muy muy fuerte. Ocho, muy 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 fuerte. Nueve, extremadamente fuerte. Y diez, máximo. Cuanto más experimentado sea el ciclista, más criterio, más sensibilidad va a tener para darse cuenta en qué zona está. La importancia de la percepción del esfuerzo es que al final es lo que va a determinar si un ciclista va a poder seguir pedaleando o realmente parará de dar pedales. Y esto pasa porque el cuerpo ha desarrollado mecanismos que a través de la mente nos mandan señales que son sensaciones desagradables, como puede ser el dolor o la fatiga, para que nuestro cuerpo no sobrepase el esfuerzo. Y muchos de ustedes quizás se estarán preguntando qué podemos hacer con la percepción del esfuerzo. Primero, lo que vamos a hacer es conocernos nosotros mismos, a qué ritmo o qué intensidades somos capaces de soportar. Luego, conocer realmente lo que nos está costando cada esfuerzo. Por otro lado, también podremos entrenar utilizando la percepción del esfuerzo o como se ha hecho toda la vida y se ha dicho entrenando por sensaciones. Así que veamos algunos ejemplos. Un día de fondo, donde queremos hacer varias horas y trabajar en esas zonas aeróbicas, aquí lo que haremos es trabajar una intensidad 3-4, lo que conocemos como una percepción del esfuerzo moderada o moderada plus. Y esta intensidad nos permite ir hablando sin ahogarnos, pero sin ir de paseo. Sí, luego podríamos trabajar el famoso V2 Max. Aquí tendríamos varias opciones. Por ejemplo, si elegimos la serie es un poco más larga de 3-4 minutos, aquí la intensidad va a ser de 8. Eso sí, el esfuerzo es bastante alto, por lo cual tendremos que estar muy concentrado en lo que estamos haciendo. Si optamos por los famosos 40-20, 30-30, aquí la intensidad va a ser un poquito más alto. Será de 9. Y esto lo vamos a notar claramente, ya que cuando estamos realizando el esfuerzo, es una intensidad muy alta, casi a tope, pero nos deja un margen. Ese margen que nos permite poder hacer todas las repeticiones en la serie que estamos realizando. Y si queremos hacer a intensidad 10, es todos aquellos esfuerzos que no podemos hacer por más de 30 segundos, por lo cual serían los sprints o las arrancadas desde cero. Estos ejercicios nos van a permitir trabajar las zonas neuromusculares y hacer un trabajo de fuerza, ya que se reclutan muchas fibras musculares para realizar este esfuerzo. Y hasta aquí hemos llegado con el vídeo. Ahora que saben cómo se maneja la percepción del esfuerzo, los invitamos a dejar de lado un poquito los dispositivos y volver a las raíces, a las sensaciones. Como pueden ver, estos son algunos ejemplos que les hemos mostrado, pero realmente se pueden trabajar todas las zonas con la percepción del esfuerzo. Solamente conociéndose a uno mismo y también sabiendo qué percepción del esfuerzo estamos trabajando en cada momento. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y, como siempre, compartirlos con vuestros amigos, sobre todo aquel que está todo el día mirando aquí a los números, que hay que volver al origen, a entrenar por sensaciones. Gracias por vernos y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡7! ¡7! ¡Vamos! ¡7!